Y te voto su cago, los colores no se venden La bandera de los vecinos, la que va a poner lo que esté Ponga huevos en los diarios, no le pases tan chingada La que te siga en el camino, de la buena y de la mala Y te voto su cago, los colores no se venden La bandera de los vecinos, la que va a poner lo que esté Ponga huevos en los diarios, no le pases tan chingada La que te siga en el camino, de la buena y de la mala Y te voto su cago, los colores no se venden La bandera de los vecinos, la que va a poner lo que esté Ponga huevos en los diarios, no le pases tan chingada La bandera de los vecinos, la que va a poner lo que esté Ponga huevos en los diarios, no le pases tan chingada La bandera de los vecinos, la que va a poner lo que esté Ponga huevos en los diarios, no le pases tan chingada